Muy buenos días familia, que tal, como estáis, espero que estéis bien, inshallah Nosotras estamos aquí, di buenos días Díaz Como estáis Díaz Dile, yo me estoy comiendo un corazón, ay mira, eso enseña que ha pasado Uy, que caramba, sinchar familia, recién levanta Uf, bueno, llevo un rato ya, eh, pero bueno ¿Qué te ha pasado? Dile, me ha picado un mosquito, mira Se lo ve, me ha picado un mosquito, familia Pero no pasa nada, que no Lo tenemos por el comedor, porque lo vi anoche Familia, hablando de anoche ¿Os acordáis? Menora, que pesas hija Uf, como tengo el balcón Ahora lo enseño Eh ¿Os acordáis que en el vídeo anterior Os comenté que estaba viendo yo Una serie Que está bien, que es aceptable, que no sé qué Pues bueno, yo por anoche vi el último capítulo Menudo mojón, familia O sea, qué decepción de serie Yo analizo La serie en sí está bien Pero cuando ves el último capítulo Te quedas como ¿Cómo? ¿En serio? Y tiene la pinta de que haya otra temporada Pero cuando ves que es una serie Desde el 2018 Ves que no hay más temporada Porque si esta serie Ya no ha habido más temporadas En el 2018 No han hecho más Es porque no ha tenido éxito Es una pena Porque yo la serie estaba bien Estaba muy aceptable Pero en el último capítulo Yo pensaba que iban a arreglarlo todo Para mí se ha estropeado Todo más Y pensé Bueno, esto habrá otra temporada Cuando vi que desde el 2018 Digo, esto ya Está enterrado Así que nada, familia Bueno Era una Era por si acaso Ustedes interesaban verla Que era la Lo dije el título ¿Cómo se llamaba? La víctima número 8 La serie en sí está bien Si hubiera tenido un final bien Pero cuando ves una serie Y los finales no son bien Pues no estás de acuerdo ¿Sabes? Como cuando ves Titani Que muere Leonardo DiCaprio Pues no está bien No son finales bonitos No con esto digo que muera No con esto digo que muera Ven, Nora No con esto digo que muera El chico de la serie Con esto no Familia, comenzamos nuestro día Ponía pronóstico de lluvia Pero no de lluvia Tengo ropa tendida Pero ahora la quitaré Pero no Está un poco cubierto Pero no tiene pinta de llover Tengo que preparar Harira hoy Porque no tengo Ayer cenamos muy bien Pero donde esté Una sopita Harira Que se quite Las pizzas Los pollos asados Y todo, familia La terraza la tengo Que me da hasta vergüenza Verla y enseñarla O sea, está Fatal No sé por dónde empezar No sé si dejársela al Ismael Que la haga luego Me voy a llevar las sillas Y la mesa A la terraza Que allí con la manguera La puedo limpiar bien Y el suelo Uf, es que no veas cómo está ¿Sabes qué pasa? Que es que Yo durante el invierno No salimos a este balcón Para nada Está como abandonado El de arriba Sí que se hace más a menudo No sé por qué Pero este como que Lo tengo abandonado Y encima estos días Pasados de lluvia Bueno, que no os voy a engañar Que es que no he limpiado El balcón en todo el invierno Y está ahora Que vamos Puedo escribir mi nombre En el suelo Os lo enseño Y comenzamos nuestro día Familia Bueno familia No sé si se aprecia bien Mirad cómo tengo las sillas Que me las voy a llevar A la terraza Mirad cómo están La mesa Es que no quiero salir Para no pisar el suelo Si no voy a mancharlo de dentro Los rieles Mirad cómo están Es polvo Tampoco es acumulado Hace años La mesa No sé si la apreciáis bien Cómo está Espérate No salgas aquí Pues la mesa Y la silla Me las voy a llevar a la terraza Y luego esto Que se lee limba Se le da muy bien Nora No, no, no Aquí no cariño Que esto está sucio Bueno es que no sé Si se aprecia Yo creo que sí No, sí que se ve Y tanto Y tanto No valoramos lo que tenemos Porque si yo viviera En un piso Donde no tengo balcón Diría Ay no tengo balcón Y ahora que tengo tres No los uso Pero bueno Los cristales Bueno los cristales No están tan sucios Es más bien El suelo del polvo Pero bueno No pasa nada Todo tiene remedio ¿Verdad que sí Nora? Sí Ay mi niña Más hola ¿Qué? Mirad qué primaveral La he vestido yo ¿Qué quieres? No lo entiendo A veces no lo entiendo ¿Eh familia? Muy bien Otra vez Muy bien Mira yo aprendí a dar dos besos Mira Nora Dos besos Muy bien ¿Dónde vas? A las prácticas Prueba Ya que me llevo Ya viene corriendo Pobre Come Del instituto Come rápido Y se va a las prácticas Mira Hace una transición ¿Eh? Hace una transición ahora Entre yo y el INMA ¿Vale? Yo me voy Y yo para el INMA Venga Adiós Que látima Bueno Transición porque se va uno Y viene otro Hola Bueno la Nora Familia Le voy a dar lentejita Mira estoy desconfrando aquí pescado también Para darle Y ahora ¿Qué vas a comer? Dilo Se llama Lentejas ¿Cómo se llama? Lentejas ¿Qué? 2,49 ¿Pero no había más baratos? Con esto he dejado la nómina Cariño 2,50 Los tomates ¿En serio? 2,49 ¿No había más económicos? Encima Hay que comer Está certificado Madre mía Bueno Le voy a dar de comer a la niña Qué enorme Le voy a poner la tela aquí Familia de Ismael Ya me ha hecho el balcón Qué limpito Qué limpito ha quedado Me ha puesto la La mesa Y las sillas Y la terraza Que eso me voy a encargar yo Mira están picando No sé dónde Se asusta la Nora Familia Mira nos hemos abrigado Tanto yo como a Nora Le he puesto la bata Porque han bajado las temperaturas Hace frío Hoy es 19 19 de abril A partir de hoy familia La mascarilla en Cataluña Ya no es obligatoria Ya podemos ir libremente Sin mascarilla Excepto En farmacias En hospitales Creo Y en residencias O sea mi trabajo Todavía es obligatoria Y lo entiendo Pero bueno Hemos dado un paso más Aunque China está todavía Creo que están confinados Y China está aquí al lado Que es donde empezó todo Así que no sé yo Qué tan fiable es Lo de ir sin mascarilla Familia Pero bueno Yo la verdad que me alegro Es un paso más Eso quiere decir Que todo está mejor Os enseño el balcón Cómo ha quedado Me ha hecho la barandilla Me lo ha limpiado Todo, todo, todo Este hombre Que vale millones Es que ¿Qué hace Nora? Mira la familia Que limpito ha quedado Que cambio La pelota sigue Y esas pelotas Se las dejó Mi Los hijos de mi sobrina Bueno Mis sobrinos La pelota Ha limpio también Lo que es la La barandilla Que también está Muy sucia Y bueno Ya está limpita Que a gusto Ahora sí que puede salir Ahora ya la vamos a mantener Todos los días limpita Es que es lo que digo Que en invierno No se sale Ahora me falta La silla y las mesas Que las tengo afuera Nora ¿Qué? Madre mía El mosquito Mira que la ha hecho familia No, a la boca no Mira Aquí Y en la oreja también Mira la oreja Mira, mira, mira Pobrecita mi niña Deja la pelota ahí Nora Sí, ahí Déjala afuera Cierra Vamos a cerrar Que ya está todo seco Hace frío, oye O estoy yo destemplada Pero yo noto frío Los cristales Le daremos un repasico Cuando salga el sol Bueno Y aquí tenemos Lo que es la mesa Que mirad Cómo está Esta mesa La compré el año pasado Mirad Pues está súper sucia Y las sillas Pero no sé si la voy a hacer Hoy Las sillas Le daré un manguerazo Bueno Mirad cómo están Y nada Un poquito de lejilla Y con el estropajo Ya está No sé si dejar Estas sillas Y esta mesa Aquí Con la pérgola Porque este año No tenemos mesa De la terraza ¿Sabéis por qué, no, familia? Porque la mesa De la terraza Es esta Esta es la mesa Que he tenido En la terraza Porque mirad Si veis Son de terraza Pero qué pasa Como tiré la que teníamos aquí Porque no la quería yo ya Era muy vieja Y Ismael todavía No me deja comprar La que yo quiero Del Ikea Yo tengo una Que estoy enamorada Del Ikea Que es redonda Y va con las cuatro sillas Y las sillas son como estas Pero en blanca Y la mesa es blanca Preciosa Pero bueno Es que es muy cara Entonces le dije a la Ikea Pues mira Metemos la de la terraza Aquí dentro Y cuando llegue el verano Pues ya veremos A ver Que es plegable Es como estas de camping O sea que si Tenemos una reunión familiar O algo Y queremos hacer una barbacoa afuera Se plega un momento Y se saca Pero claro Ya estás sacando y metiendo No sé yo la verdad Ha cogido el coran del papa No, no, no Que esto no se puede Cariño A ver si se vas a romper ¿Esto es de papá? No Es de papá Mira ¿Es tuyo? Sí ¿Sí? Sí, tú no lo entiendes Cariño Parece que es tan árabe A ver Uy, sí Es de papá No, dame que lo guardo No, familia Esto es sagrado Ven Ven Vamos a ver la tele ¿Va? Bueno Me voy a liar ya A limpiar las verduritas Para hacer las harinas Y mal Me ha traído apio Que majo La verdad Que verde Me encanta Ha traído tomates Y de que están por las nubes Ha traído cebollas La ternera Garbanzos cocidos Y me voy a liar A limpiar la verdurita Primero voy a despejar Un poquito la cocina Que ha comido Adam y Nora Y primero limpio Vacío Organizo Vamos auar Vamos a poder Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Dejarlo hervir durante una hora, hora y media, depende. Ya por último añadimos los garbanzos, que yo en mi caso los añado cocidos, ya los tengo aquí, y un puñito de fideos. Y bueno, la cocina, conforme voy manchando, voy limpiando, familia. Ahora las vacías también, mira, ya lo tengo limpito, lo voy a dejar un ratito, que se seque, y ya lo vacío también. Poco a poco vamos a hacer unas cositas. Bueno, ya he triturado todas las verduritas, y ahora ya he puesto agua, y bueno, ahora mira, está a punto de romper Arby. Aquí estoy preparando por inercia, familia, porque hoy somos más para cenar. Si somos de Yelimael, nos apañamos con cualquier cosa, pero hoy somos más. Entonces voy a hacer un tallín de kefta, que serían unas albóndigas, para que me entendáis. Lo que tenía poca cantidad de carne picada. Así que solo voy a hacer esto, pero pondré unos huevos por encima, y ya verás que el plato más rico va a salir. Bueno, otra cosa ya casi lista. La verdad que la receta está de albóndigas, también no la tenéis por el canal, creo, eh. Pero nada, habéis visto que he hecho un sofrito de una cebolla troceada, ajito troceado, lo pocho bien. Añado una lata de tomate troceado, pongo sal, y las albóndigas, bueno, que es carne picada, eh, las hago yo. Hago albóndigas pequeñitas, y en las albóndigas también he puesto cebolla y ajo. A la salsa de tomate, que solo acabo de echar, le he puesto de especias, cilantro, ay, cilantro no. Le he puesto jengibre y cúrcuma. Normalmente le hago con perejil y cilantro, pero se me ha olvidado, así que le voy a echar un poquito de perejil y cilantro por encima. Ah, y como no tengo pimienta negra, que la he gastado con la jarina, pues le he puesto un poquito de pimentón de la vera picante. Y ya está, ahora lo tapo, y con el mismo, mira, familia, me he cortado, sí, cortando la cebolla, con este cuchillo maldito. Ahora con el mismo calentor y el mismo vao, mientras se va haciendo la salsita, se hacen las albóndigas. La verdad que aquí así quedan buenísimas, ni las rebotas en harina, ni las haces fritas, creo que es lo más saludable que puedes hacer esas albóndigas así. Y comer sin remordimiento, la verdad. Vale, la jarina la tengo aquí, sin prisa, y voy a añadirle el perejil y el cilantro así un poquito por encima, para que coja la salsa sabor, que se me ha olvidado. Mirad, ¿ves? Ahora sí, eh. No lo muevo todavía, porque no quiero que se me rompan las albóndigas. Cuando ya vea que están más o menos cocidas, con el simple vapor, ya la mezclo, y así se mezclará en el perejil y el cilantro. El perejil y el cilantro lo compro fresco, lo limpio y lo troceo, y lo pongo en el congelador por separado, en bolsas diferentes. Así siempre lo tengo disponible. Y nada, ahora se descongelará rápidamente, y así coge el saborcito. Así que nada, otra recetita más. Ahora también lo que voy a hacer es cocer huevos, y voy a hacer huevos rellenos. Aquí no se para, familia. Remadans no se para tampoco. No recordaba que yo ayer descongelé una masa, una masa de pizza, una masa de coliflor, pizza keto. Entonces, es que he abierto la nevera para hacer los huevos rellenos, digo, hola, pues nada, he hecho una pizza. He puesto la base mozzarella, poquito de tomate, mozzarella, atún, aceitunas negras, y queso. No, mozzarella no es, es cuatro quesos, y queso de este de cabra. Es que ya son las siete y media familia, y como que ya me están dando un poquito de hambre. Entonces ya, ahora terminando ya los últimos detalles, aquí tengo ya los rellenos preparados. Mirad que delicia, ahora lo pongo en la nevera. Y como todavía queda una horita, todavía no voy a poner la pizza, me voy a esperar un poco. Las albóndigas también ya están listas por aquí. Y le voy a dar el último toque a última hora, que será calentarlas y poner dos o tres huevos crudos, ya lo veréis. Y la jarida, que también ya está lista. O sea, ya prácticamente tengo todo hecho ya. O sea, queda una hora para romper el ayuno. Mirad que pinta. Queda una horita para romper el ayuno, y yo, la cena, ya la tengo lista, familia. Janto linda. Gracias a Dios por un día más. Ay, me voy a sentar un ratito, familia. Bueno, a ver, durante la tarde me he ido sentando, ¿eh? No penséis que estoy toda la tarde en la cocina, ¿eh? Que mientras se hacen las jarires, se hacen las cosas, yo me voy a hacer otras cosas. O me siento aquí con Nora, o veo la tele, que hago más cositas, ¿eh? Mira, estoy indignada, familia. El Adam, el Adrián está recogiendo la cocina ahora. Que también aquí todos colaboramos, ¿eh? Lo que, claro, como grabo yo, pues yo os grabo lo que yo hago. Pero aquí, Adam, Adrián está limpiando la cocina. Ismael me dice, voy a por el pan. Digo, pues llévate a la niña un rato, y así la sacas al parque, porque yo hoy no la he sacado. Ayer sí que salí, pero hoy no. Al final ha salido el sol, ha hecho buen día, ha hecho buena tarde. O sea, al final había lluvia y no, ni lluvia ni nada. Vale, pues me dice, no, al parque no, que ya no es, ya es tarde, no sé qué. Voy a por el pan y vengo. Digo, bueno, llévate la quecha por el pan. Digo, pues le echa el eco. No, no, no es igual, me la llevo así. Se la lleva un bata, familia. Pero es que me va a poder asomarme por el balcón. Y es que está con la niña en bata en el parque. No lo podéis creer. Se la ha llevado vestida, porque iba vestida. Se la ha llevado con las bambas, que son bambas para salir a la calle. Pero yo esas bambas no las uso para la calle, porque las uso solo para ella, para estar aquí. Y se la lleva un bata, familia. Y está tan amplio, está tan ancho ahí Ismael, dando vueltas con el parque y con su hija. Y mi hija en bata. ¿Es que este hombre? Ahora en cuanto venga la bata la voy a tirar para lavar. Claro, se está tirando por el tobogán. Y mi niña está arrastrando la bata por todos los lados. No es que pase nada, pero es que no es muy de lógica que un padre vaya al parque con su hija con la bata puesta. A ver si sube ya y yo lo voy a enseñar. Es que vamos, no tiene desperdicio. Es que este Ismael, es que cada día me sorprende. Supongo que habrá ido solo a por el pan. Pero como la niña quiere parque y quiere parque, si la sacas a la calle es para el parque. Pues se ha tenido la obligación. Pero vamos, ha tenido la obligación de ir al parque. Pero es que ahí, ahí tiene dos chalecos colgados. Le digo, quítale la bata y ponle un chaleco. Pues no me ha hecho ni caso. A ver si sube y yo os enseño cómo se ha llevado su hija al parque. Desde luego. ¿Quién te ha dado chuches? Pero una cosa, de verdad, ¿has tenido el valor de llevarte a tu hija en bata al parque? A ver, he llegado a comprar pan. Papá, ¿te he visto en el parque con la niña? ¿Y qué pasa? ¿Está desnuda? Está en bata, tío. ¿Y qué pasa? Pues que no, porque esa bata está limpita para estar por casa. Y esas bambas también son de casa. Y esas bambas son de casa. Pero se ha estado conmigo todo el rato, no ha ido a ningún lado. Párate, espérate. La he visto en el parque. Vale, vale, espérate. ¿Eso quién se la ha dado? Un amigo, se le ha comprado chuches. Digo, buah, no sabes tú lo que... No, no le puedes dar chuches a la niña. A ver esto, por ejemplo. Pero hay que estar a su lado. No, no, mira a ver si lleva chicle. Eso lleva chicle dentro. Sí, lleva chicle dentro, eh. No. Pero si lo das dos minutos y ya está. Sí, se lo da dos minutos. Y vas a poder quitárselo. A ver si lo va a poder quitar. Pues así se lo ha llevado al parque. Nora, ¿te has ido al parque? Y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? A ver, he ido a comprar pan. Cinco minutos. Si subo arriba, le cambio la ropa. Cariño, no, la ropa no hacía falta porque va vestida. Ah, no pasa nada. Mira, y su padre, mira cómo va su padre. Pero tú vas vestido, tú no vas con bata. Bueno, bajas zapatillas también a veces. Sí, sí, yo también salgo... Te da igual, ¿no? A veces salgo de la ducha y voy a comprar pan. O sea, así tal cual. Con la vacina y fuera. ¿Y dónde vas a comprar pan? Dímelo. ¿Qué voy yo? ¿Detrás? ¿Aquí detrás? No, no sé. Hácelo con tu logo. Ah. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Aquí no. ¿Aquí no hay skulls? ¿No ves any skulls? ¿Qué comes? No. ¿Un chupachu? Qué rico, ¿eh? Y las chuches para el Adam. A ella no le voy a dar chuches ni loca. Ha venido mi cuñado y está haciendo... Ha traído boquerones, familia. Mira, a ver. Aquí está mi cuñadito que mirad lo que ha traído. ¿Qué vas a hacernos de cenar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sabe. No sabe. Él ha traído boquerones a la hora de romper el ayuno. Y nos lo vamos a comer así crudicos, ¿no? Queda, queda tiempo. ¿Nos va a dar tiempo? Vale, pues nos va a dar tiempo. Pues nada, ahora está limpiando boquerones para que veáis que aquí todos trabajamos. Y va a hacer unos boquerones al horno. No sé cómo lo va a hacer, pero bueno, doy fe que cocinaría el muchacho. ¿Eh? Doy fe. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.